Reconocer la dedicación, esfuerzo, talento y compromiso de destacados nicolaitas es prioridad en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Por ello, durante el año del centenario de su fundación, se hizo entrega por primera vez de la presea Dr. Ignacio Chávez Sánchez. 25 estudiantes egresados del posgrado nicolaita recibieron esta distinción por su mérito académico. Sin duda, un orgullo para la Casa de Hidalgo. 2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.